Música Oj Ya está no lo he visto Todos Todos Mira que Homero tiene el llamado Y Neredo no esta Música Yo te voy a bajar para traerlo Homero tiene que estar aquí Con su gente Es el que mira también y llega Si Homero tiene que venir nosotrosx con unas diez gente Ok Oh si y es Claro Música encapuchados y son los de acá y los de acá y la huelita si viene si viene y la muchacha esta la que su hija es maquillista Marisol no tiene hoy hasta mañana no pues ya sabes que deberías de usar para encapuchada también para que no se haga en palo también voy a bajar si nomás está de hablar y me la traigo en caliente si, ahorita voy a bajar si, se va por la carne y el carbón y ya las duele aquí estamos en la película la fiesta de Marcos con Miguel Ángel Rodríguez discutiendo sobre las escenas los personajes hay que tener todas las armas por acá las locaciones aquí estamos en backstage con el indio Chuy el bandido de amores y yo comandante no hay nada de marcito que no hay nada hay san que es el brinquito